Bien, 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 bien ¡Vale, guacho! ¡Ahí estás saliendo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a salir a la gente, boludo! ¡Ah, guacho! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Vos, no! ¡Soy a la pista! ¡Te dije! ¡Que no! ¡Aguanto! ¡Más! ¡Se pude a la! ¡Vale, viene, viene, viene! ¡Vale, viene, viene, viene! ¡Vale! ¡Vale, viene, viene! ¡Vale, viene, viene! 3 Me voy en el calla a callar Poema que en el cubo y eso es verdad Yo voy a caer mi torno inestal Lo gané por ganar Por ganar el arte y tormento Por la pasarte gracia hermano Te pregunto un cuento A los nacionales y en eventos con mi piel Y empecé en tu calcón a la que nos piste arreglarte ¡Ya! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Yo la vi de siempre a ver que se la siento Es que obviamente yo maté el video Es que recopite, yo la derrampeo ¡Idea de nuevo! ¡Qué tipo! ¡Aplausos! Y arriba fue rápido Trita vuelta Es que viste nervioso, güey, chau Para no me agite Dale, dale, dale ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuh! ¡Quiri, quiri! Se me ha dado el 3, 3, 4, 2, 1 Lo que te está haciendo este chico ahora es un desastre Te voy a matar a la concha de tu madre Y la rapa me habla para desconcentrarte Y haciendo trampa por poder ganarme O veo, te lo sigo todos los días Lo hago así con menos menos yo las melodías Yo me agarra para comer cuando no venía Cuando ni siquiera existía ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 4, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10 11 11 13 No, 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 muy bien. No, 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 no. Pasa uno, jurado, a la cuenta de tres, dos, uno, ¡Duck Fire!